Antes de comenzar el vídeo, gente, recordaros que tenéis en Eneva una colección de los mejores juegos por menos de 10 euros que hay actualmente. Como recomendación personal tenéis el Death Rising 4 de Shunt, ambos juegos de terror. Tenéis también el Zone of Horror, buenísimo survival horror con permadez. Es un juego en el cual si muere un personaje lo pierdes para siempre, con lo cual te hace ir en tensión todo el rato. Tenéis el Death Rising 2, más juegazos como Resident Evil 2 Revelations. Clasicazos como el Blood Omen, que lo tenéis por apenas un eurete y medio. Cave the Barrooms, en fin, tenéis infinidad de juegos, muchos de ellos de terror y muchos de ellos auténticos juegazos como este Deadly Premonation. Y tenéis hasta 500 páginas con estas ofertas, con lo cual ya os digo que es muy difícil que en estas 500 páginas no encontréis nada que os guste. Al mismo tiempo también tenemos en Eneva el nuevo DLC de Elden Ring, mucho más barato. Tenéis que daros prisa porque ya se están agotando. Sencillamente entrando abajo en la primera línea de la descripción, podréis acceder a todas estas ofertas y muchas más. Y como os digo, si lo que os interesa es el DLC de Elden Ring, daros prisa porque ya se están agotando. Estos de PlayStation 5 ya están agotados, ojito. Aunque seguramente añadan más. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Let's go. Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión, de nuevo, a un juego de terror completo. En esta ocasión a la cuarta entrega de la saga de Creepy Tale. Vale, hemos traído todos los juegos, desde el primero hasta el último, que es este, que sería la cuarta entrega. Llamado Creepy Tale, historia o cuento aterrador. Some Other Place, algún otro lugar, ¿vale? Vamos a ver qué tal es, lo vamos a completar, como os digo, en este único vídeo. Son unos juegos que a mí me flipan. A vosotros también os ha gustado cada uno, que hemos traído por aquí, por el canal. Y vamos a ver qué tal es. Es un juego, como estáis viendo, con unos gráficos dibujados a mano, ¿vale? Muy del estilo de cuento para niños, ¿no? Y eso, pues a mí ya sabéis que me flipa. Así que sin más, empezamos. Y let's go. ¿Vendrás hoy a recoger setas con nosotros, mami? Oye, ¿estás sorda o qué? Después de la lluvia han salido setas por todas partes, así que vamos a recogerlas. ¿Te vienes? ¿No estáis hartos de las setas? No, hermano, hoy iré a pescar. Pescaré algo y mamá nos preparará sopa de pescado. Bueno, encontraremos una enorme seta porcini en el lago de las serpientes. No os acerquéis a ese lugar. Entonces tengo que deciroslo especialmente tú, Spen. Bueno, no hace falta que lo lea, ¿no? Se lee bastante bien. Ah, mi hermana Nelly. Una vez que te has crecido un poco más, podrás mantener un ojo en tus hermanos. No necesitamos a nadie para mantener un ojo en nosotros. ¿Por qué no puede simplemente elegir las flores en vez? ¡Y atraer las flores! Tienes pinta que el prota es el de la derecha, ¿no? ¿El niño de la derecha? Que me flipan este tipo de gráficos. Me encanta, tío. Como estar jugando en una fábula, ¿no? O algo de eso. Viene un bicho por detrás. Se está acercando, Maguino. Nos lo va a robar. Mmm. Luego les ha pasado a mis hermanos, a lo mejor. Ahí tiene pinta que nos lo ha robado para que le sigamos, ¿no? ¡Empieza la aventura! ¡Empieza la aventura! ¡Pensé que me pisaba, tú! Vale, el pesca... Mira, mira, ahí me están observando desde atrás. Mal rollete, ¿no? Vale, esto está cerrado Vamos viendo Esto no se puede usar aquí Podemos continuar por aquí Como que no, ¿no? Sí, haces bien Aunque es posible que pueda usar el pescado para traerlo, ¿no? Vamos a ver por este otro lado ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Eso es toda la familia de ustedes! ¡Hola! ¿Es tu pecho? ¡Hola! ¿Cómo está el pecho alrededor de aquí? ¡Hola! Vale Vale ¿Qué? ¿Una pepita? Un pomo de una puerta Tiene pinta que es el pomo de una puerta, ¿no? De aquí no Piedra brillante De aquí sí Vale Pues esto sería Vale, no puedo hacer nada aún Ok Vamos a ver todo Un círculo Un pez Y una lámpara Tenemos el círculo, ¿no? Eso quizá hay que encenderlo Hay un pez encima de la chimenea O sea que quizá haya algo por ahí Mira, aquí está el cuadrado A ver, ahí está el triángulo que lo estoy viendo Y el cuadrado lo tenemos ahí Vale Y aquí Que hay un pez Este pez probablemente Haya que ponerlo aquí, ¿no? Pero claro, hay que encenderlo Entonces, aquí de momento Ponemos Estas vainas Vale, ¿y ahora qué? Quiero decir Cuadrado Triángulo Círculo Triángulo Cuadrado ¿Posmo? A ver, cuadrado Vale Triángulo No entiendo O sea, ¿hay que hacerlo cuando se mueve? No entiendo ¿Por qué ahora no va? No entiendo No lo pillo A ver Vale Círculo No lo pillo ¿Por qué? O sea, ahora hay que dar Vale O sea, hay que dar al que no se mueve Vale Hay que dar al que no se mueve Vale Otra vez cuadrado Vale Ya lo pillo Vale Y se va Y aquí me ha dado el pomo De aquí arriba Ah, no Es un pedernal En ese caso La mariposa Es del primer juego Si no me equivoco Habrá que salir Supongo ¿Qué he cogido? Fruta podrida También hay que añadir esto a la sopa O sea Hay que añadir el pescado Que ya está La fruta Y una seta Habrá que buscar La seta ¿No? La seta está ahí Vale ¿Por qué se come los árboles? Mi colega Pobre pajarito Pobre pajarito, tío ¿Me observan las entidades esas raras Desde los árboles? ¡Ay! Me he desmayado. ¡Estoy mal! ¡Hey! ¡Wake up! ¡Aaúdame encontrar mi camino a casa! su caña, ¿no? Y con la caña no sé qué habrá que hacer. Quizá la trampilla del techo. Ah, ¿no hay que pillar la caña? Curiosity. Pues aquí, a ver cómo te lo digo. ¿Te ha despertado? Anda, mira qué majo. Vale. Y ahora aquí. Ajá. Cuidado. Vale. Vale. Pero quiero subir. Vale, sería por aquí. Saltar aquí. Bajar aquí. Esto no lo puedo accionar. Vale, entonces tenemos que saltar aquí. Pasar por aquí. Y entrar acá. Vale. Pues vengo por acá. Bum, pam. Bajamos. Le damos aquí. Y ahora, más de lo mismo. Subimos aquí. Y cruzaríamos. Vale, y aquí se puede pulsar esto ya. Monos esos pajaritos. Ahora está allí. Vale. Entonces, de aquí subimos. Bajamos. Cruzamos. Y bajamos. Cruzamos aquí. Eh. Me ha tirado. Puta podrida. Y abrimos ahí, vale. Entonces, subimos por aquí. Y, 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 y. Si yo vengo aquí, no vuelvo donde antes. Vale. Entonces, habría que cruzar hacia acá. Y bajar por allá. Cruzamos esto. Vale. Entonces, ahora. Subimos aquí y entramos aquí. Vale. Le tengo que dar. ¿En serio me lo he cargado? Oye. Está cerrada. Ah, me abre él. Qué amable sujeto. Hay que ir por encima, ¿no? Hay que ir por encima, ¿no? Por el pozo. ¿Estás enviando a mi casa? Mira, el gigante sigue por ahí. Vale. Vale, vamos a ver. Hostias, cuidao. Aquí nos matamos, mi hermano. Aquí hay que poner algo, vale. Empieza a poner oscura la cosa, ¿eh? ¿Quién es usted? Hola, yo estoy perdido. ¡Vuelve! ¡Venga de la mina! Vale. Tengo que entrar por ahí, ¿no? Porque esto... Nada. Esto hay que colocarlo arriba. Eh... A ver, probamos... No, no, no... Hay que probar con todo, por si aca. Zeta Viscosa. ¡Hanlas de la luz, brote! ¡Ah! Si solo hubiera algo alto para la pico. ¡Hanlas de las manos de la boca de Macanese, tu maldita pudo! Seta cruda, que asco Vale Habrá que cocinarla, pues, ¿no? Os dejaré en la descripción, loquetes Todos los Creepy Tales Vale, del primero al último Bueno, el último es este Al penúltimo Por si os mola A mí me parecen juegazos todos Y tiene partes bastante turbias Y se va Vale Pues con esto Tenemos la siguiente ya Uy, como huelen, ¿eh? Les mola la acetita esta, ¿eh? Es como su droja Igual tenemos un problema aquí ahora Están todos, sí Les faltan partes del cuerpo, tío A todos Vale Este se ha quedado grogi ¿Y qué tienes ahí? Si tienes el farol de los enanos Vale No entiendo A ver RGB 3, 2, 1, 5, 4 Vale, pero esto es Si cojo esto de aquí Que no me deja No entiendo Tengo que usarlo Para que pique algo Pero no sé el qué No entiendo Ah, vale Lo veo Creo que es esta piedra, ¿no? Está más rota Ajá Hostia El mítico grito Y sigue tan a gusto A su bola, ¿no? Y... Vale Espérate Espérate, a ver Tres, dos Uno Cinco, cuatro ¿Y para qué quiero hacer yo esto? Vale Un momento Vale, o sea hay que hacer Tres Siete, cinco Vamos a probar A ver Tres, siete, cinco ¿No? Vale 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 Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale 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 Eso sería tres, siete, cinco Y parece que no es ese Vale Joder Joder Coña Lo he hecho locos Vale Vale ¿Y qué? ¿Qué estoy haciendo? Yo no sepa, ¿eh? Mierda Ah, vale Estábamos buscando esto Vale Entonces ahora con esto No tiene piernas el tío Entonces ahora subo, ¿no? Y puedo accionar esto Bueno Se complica la vaina, ¿eh? A ver Tengo que dejarlo en lo verde, ¿no? No entiendo Vale Tenemos dos en lo verde ¿Pero por qué va cambiando? ¿Cómo? 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 Está poniendo el juego Complicated, ¿eh? ¿Pero por qué peta? No entiendo No entiendo No entiendo nada A ver No funciona Una fuente de energía Vale Hay que poner algo aquí Primero, ¿no? La fuente de energía Es esta Pero es que ¿Por qué no avanza de ahí? No entiendo A cada pool es más raro Chaval, ahora, ¿eh? De repente No entiendo ¿Por qué no avanza de ahí? O sea O sea, la clave es eso Está claro Hay que utilizar esto Pero no entiendo Qué es lo que falla You know Wait ¿Por qué no avanza de ahí? O sea No entiendo O sea Eso Hay que avanzar poco a poco O como va Vale, ese le tenemos Este también le tenemos Vale Si no avanza ya Vale, a ver ¿Por qué se no avanza? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué movida más rara de puzzle, chaval? ¿Qué hago ahora? Que no avanza el de abajo, izquierda No entiendo Vale, ahí reiniciamos Vale Entonces, a ver Pero que por qué No entiendo nada ¿Por qué va hacia la izquierda la aguja? No entiendo nada No lo entiendo O sea, no entiendo nada No entiendo nada Soy malísimo para los puzzles Pero te lo juro que no entiendo Absolutamente nada No le veo la lógica ¿Por qué va hacia la izquierda? ¿Cómo lo muevo a la derecha? ¿Qué movida es esta? ¿Por qué? Vale, ese le tenemos ya ahí Ahora Vale Me paso en ese No entiendo ¿Qué es esto? O sea A ese le tenemos ya Me salgo Lógicamente ¿Qué es esto? No entiendo nada ¡Gracias! No entiendo nada Así que vamos a cerrar No entiendo nada 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 Menuda movida Entonces ahora que Ahora enciendo ahí Y eso entiendo Hay que ponerlo en el otro lado Se nota mucho Que ha subido el nivel de los puzzles Pero una barbaridad Una fuente de energía Ahora Hmm ¿Por qué dice todo el rato de la fuente de energía? ¿Qué me estás contando, Julio? ¿Ahora qué, macho? Es que no puedo salir de aquí, ¿eh? El pico pesado no puedo usarlo Tampoco ahí, aquí a lo mejor, a ver Oh, sí Ahí está la fuente de energía, vale Ponemos esto aquí Vale, ¿ahora qué? Y yo qué sé dónde hay que poner esto Oh, creo que no se puede salir de aquí gemelo ¿Qué se supone que tengo que hacer? Es que no entiendo nada, tú, de los puzzles, ¿eh? Cero explicación, colega ¿Yo qué sé que hay que hacer aquí? A ver No Cero explicación, cero pistas, ¿eh? O sea, se ha puesto modo hardcore, hardcore, ¿eh? O sea, dime tú, ¿dónde lo ponemos? RF, ah, vale RF Pero, ¿cómo que RF? ¿Cómo? ¿Será OR y una NF de las que hay por la derecha? No sé Es que es totalmente aleatorio, o sea, no entiendo RF ¿Qué dice? ¿Qué dice? vamos probando ya está o o o o o o o o o NR. Vale. Y aquí pues tiene que acabar en F. No. Pues MF. Vaya movidote, locos. Movidote del parrote, eh. Bueno, vamos. En serio? Ah, voy a saltos. Terroristing. Oh, shit. No veo nada, como nada. Ha petao? Vale. Vale, ahora que? Esperemos a que se limpie o? Porque si sigo saltando, la lío, no? No se quita, es que no entiendo. No entiendo nada. Supongo que es porque se sobrecalienta. Vale. No se tiene que sobrecalentar. No salta, verga. No salta, verga. No salta, no suerte. ¡¿emente que no has excluido? No lo hasishment долga de laspectativas. Jajaja. Si r Protest en que me lleguemos ająjir hemisólicos con mis hermanos. Que hacer caso a los padres Maquinón, otro pozo Mira, esa criatura que hay ahí al fondo Es del primer juego, del segundo, ¿no? Creo que del segundo Es tan diferente de antes ¡Ja! ¡Gacha! Me va a bajar por el pozo, ¿no? ¿Que hay que salvar a una niña? Interpreto, ¿no? Do you want me to save her? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El bosque tenebroso ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¿Qué me contará la doña? ¿Quién está ahí? ¡Vámonos! Mis ojos no son como se solía ser. ¡Alejado! ¡Alejado! ¡Ah! ¡Un niño! ¡Maldita! ¿Qué pasa, Sonny? ¿Estás perdida? I am looking for a girl who got kidnapped by monsters. Monsters, eh? Ah, he must meet the quags. What's a quag? Ah, they're nasty turtles that live around here. They're stupid and slow but very dangerous. They make life difficult for ordinary folk like you and me. They love munching on kitties. And they often pay us a visit. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. That's okay. Hi, I'm a fast runner. No, can you show me the way? No, I'm not afraid, eh? Then let's go. Help a old girl out and carry this bundle for me, would you? No, I can't. My feet hurt. They work so well these days. Please. Isn't there a nice young man around here who could give this old girl's feet a little rub? Oh my god. Oh my god. Grab my feet kid and you'll get out of here. Venga, vamos a massageárselo. Que remedio. Oh my god. Oh my god. That's harder, don't be shy. Oh my god. Don't give up. Ese estás ready. Bien hecho. Te hiciste mi feliz, abuelita. Por favor, acuérdate y mostrame el camino de aquí. Vamos a ir. No olvides el botón. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hostia, una... Ya se empieza a poner turbio esto, eh. Una cabeza de un niño, tú. Bueno... Here we are. Put the bundle in the water, would you? Head forwards, don't take any turns. And mind you, don't get distracted by any singing. After you've crossed the big bridge, you'll find a trail that leads right to the Clark's camp. Creo que nos ha perdonado la vida porque le hemos masajeado los pies, eh. Ah, me parece que estuve en un modo gentil hoy. Ese pequeño niño habría hecho un rostro rostro. Ah, en cualquier caso, es hora de volver a casa. Oh wow! Oh wow! Turbio. ¿Hola? Mis hermanos nunca me creerán cuando salgo de aquí y les contarles sobre todo esto. ¿Qué? Vale, o sea... Vale. Vale. Si sale luna, cuernos. Sale luna, cuernos. Cuernos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya empezamos con las movidas raras. Vale, si sale ojo, cuernos también. No lo entiendo. Igual tengo que avanzar más, eh. Me piro, no lo entiendo. Posible que tenga que avanzar más. Va a ser que no. Vale, pues hay que hacer esto. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo que es. No lo entiendo, lo que es. Si hay tiempo, vale. No lo entiendo. No lo entiendo. La he liado con el último, colega. Era blanco. Me cago en todo, loco. No lo entiendo. Joder, ahí era amarillo. A ver. No. Es que no tiene que coincidir ninguno. Vale. No tiene que coincidir ni color ni icono. Vale. Amarillo, cuernos. Ahora sí. No tiene que coincidir. Vale. Vale. Muy bien. No entiendo No va ¿Por qué se apaga ahora este? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a tomar de ti para dejarme pasar? Ven huevón No entiendo Menuda movida rara A ver Te está poniendo el juego complicado, ¿eh? Pero de pelotas, ¿eh? No entiendo ¡Gracias! Este es que me pide una movida, no entiendo Rábano podrido No entiendo Ni puñetera idea, chavales No entiendo Cuando le das a este Es como que él lo pudre ¿Por qué? ¡Qué movida más rara, tío! Es súper raro, loco No tiene ningún tipo de lógica, ningún puzzle de estos, eh O sea Tú me dirás Vale, a ver, espérate Hacemos así Hacemos así Y hacemos que se lo coma ahora este Menda ¡Vamos, maquinón! ¡Vamos, maquinón! No entiendo No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío ¡Vamos, maquinón! ¡Vamos, maquinón! Y... Y... Luego darle una llamarada de estas Porque ya no está Joder, macho, de verdad Venga, ven, abelardo ¿Pero por qué se cancela? ¿Qué sentido tiene? No entiendo nada ¿Por qué se cancela cuando despierto a este pavo? No entiendo Vale, ahora No entiendo nada Menuda movida, tú Mamacita Todo para comerse un moco Lo que ha costado, gente ¡Vamos, maquinón! ¡Vamos, maquinón! ¡Vamos, maquinón! Es como si Sonido, maquinón! ¡Vamos, maquinón! ¡Vamos, maquinón! ¡Vamos, maquinón! Necesito que venga aquí mi colega, ¿no? Son muy pesados, ¿no? Tengo que esperar a que vaya para allá Que vuelva para la derecha Madre mía Ven Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada Gente Otra vez no entiendo nada Supongo que será algo de por aquí Digo yo Habrá que sacarlo Necesito ese hacha Vale No me ha dado tiempo Vale ¿Qué está pasando aquí? Lo que es todo Lo que es porque ver Lo que lo Estoy sincone ¿Se slate¡ Y aquí hay Y aquí hay ¿Qué es esto? O sea Que no puedo salir de aquí, gente Ahora Pero es que a ver como te lo explico Necesito Poner a este buen hombre aquí Vale Ahora Aquí hay que poner a otro ¿No? Sale el solo Vale, sale el solo Entonces Es imposible tener a todos cantando a la vez Imposible Necesito este puñetero hacha Y mi colega no va a sacarla ¿No? Así es Sea ¿Qué pasa? No entiendo En el momento que yo utilizo esto Automáticamente dejan de cantar ¿Cómo se supone que voy a hacerlo para tener a los tres cantando? Es inviable Súper difícil el juego, chaval Súper difícil, ¿eh? Sí, sí Muy, muy difícil Doy fe de ello Ah, vale Ya decía yo Se viene putlona, ¿no? Tiene la pinta ¿Cómo se supone que voy a llegar? C reckon No lo hubo Y el dijo Ok, ahora Pregue Quiero Vale Quierryn Quierry 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 Hie Hie Vale Joder, chaval Se ha puesto esto mega chungo Tú Pero mega chungo Tú Vale, vamos a ver A ver, sube ¿Dónde va la cabeza? Vale, o sea, hay que despertar a todas Cáete Vale, se ha roto un brazo ¿No vienes o qué? Este no se levanta más ya Vamos a ir trayendo las cabezas Por aquí Vale, se ha roto un brazo Vale Con eso podemos entrar No obstante voy a pillar la otra de aquí Ahora no entrará porque está el brazo ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? Vale Vale Qué movida, tío Joder, a ver Primero es ahí Luego aquí Luego aquí Luego aquí No entiendo O sea, guiñan como un ojo Joder Pero es que hay veces que lo guiñan menos Entonces no sé si quiere decir Que es un puesto más a la izquierda O solo uno O sea Uno corto O uno largo ¿Sabes? Es que no entiendo O sea No entiendo lo de los ojos Ahora guiñan al izquierdo Vamos a hacerlo de memoria y fuera, locos Y ya está Venga Hay uno Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Vale Joder Qué movidote, chaval Y ahí derecha otra vez Joder Qué coñazo, chaval Dios mío Gente Tío O O O O O O ¿Y eso qué quiere decir ahora? Tío, esto es soporífero, ¿eh? No es por nada, gente Nos están pasando 20 pueblos con los puzzles, loco Madre mía, gente Horrible, tío Horriblemente difícil, tú Te lo digo, ¿eh? Me quedé frito Amiguito Anda, mira los búhos Todos salen en otros juegos ¡Uy, uy, uy, uy! No le ayudes, loco. ¡Tíralo! ¿Qué? ¡Gonan! ¿Dónde me has tomado? ¡Hansomé! ¡Son malos! ¿Entonces todo de mis sueños son reales? En los anteriores juegos eran malos. O sea, que no le ayudes. ¡Bien! Parece que esta caja de noche ha visto mucho mejores días. ¡Es increíble! Aún está muy débil. ¡Jodo! Te vas a cagar aquí. Creepy. And slow. Is that a quad? No. 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 ¿Qué es lo que necesitas para que me déjame pasar? ¡Gracias! El espejo no puedo cogerlo. No entiendo. Ah, vale. Que movidote, no entiendo nada. Otra vez. El vídeo de los no entiendo, tú. Vale, o sea, tengo que ir desde atrás, supongo. Y cogerlo, ¿no? Vale. No entiendo. ¡Gracias! No entiendo. No entiendo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espérate Cogemos el resto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, una esa Luego esta Y por último esta Pues no Vale, pues primero tiene que ser la roja, luego amarilla, luego naranja Primero la cito, luego y, luego la m, y luego naranja y azul, otra vez Vale, entonces luego sería la zeta y luego la azul A ver... ¡Vamos! 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 No entiendo cómo deducir el orden Son súper difíciles los puzzles, ¿eh, locos? Os lo aseguro O sea, primero es la roja, ¿vale? Una... Una... La 2... Amarilla... ¿Vale? Roja, amarilla... La 3... M... La 4... La 4... Está vacía... 5... Azul... Y última la otra... Vale... A ver... Vale... LACITO... Y... M... Esta... Ahora sí va a estar bien... ...y esta, vale, ahora sí... Uff, estoy pasando las canutas, locos. ¡Hey! ¿Alguien aquí? ¿Alguien de todo? Está ahí, me ha visto, cuidado. Vale, a ver... Uno... Ocho... H, esto qué mierda es. Vale, la mariposa hay que poner, ¿no? Supongo. ¿Vale? Vale. Movidote raro. Hmm... Hmm... Esto va aquí, cien por cien. Lo que no sé es si, a lo mejor... Espérate, hay otra. Vale... ¿Por qué no me ilumina más? A ver... A ver... Es que es increíble, es que no hay ni un puñetero puzzle fácil, ¿eh? O sea, tenemos que deducir, supongo, dónde va cada uno. Vamos a subir un poco más. Vale, el atabuz a la izquierda. Vale, el atabuz a la izquierda. Pero a ver si me entiende... Solamente hay dos... ... 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 ¿Movidas? ¿No? Joder, que chungo gente. Increíble. Mira. ¿Quién eres? Ese es de los anteriores juegos. Que eso no estaba aquí antes, ¿vale? ¿Será esta la última? ¿V? Bueno, a ver la seta ahora. Para verlo. Es que es súper, súper tedioso. Porque no sabes a qué altura tienes que ponerlo, ¿sabes? O sea, es mega tedioso. Vale. Abajo, izquierda. Ya, ¿o qué? Ahora. Aleluya. ¿Por qué hay sangre aquí? Oh, oh. I'm not your enemy. Get out of here. I trust no one. Oh, oh. I'm not your enemy. Get out of here. Oh. Es una lente de su destopio. No, no. No, no. Thank you. I'm on your side. Just like I said. Where do you come from, boy? I'm from some other place. My name is Martin. I always knew we weren't alone in the universe. Have you come to rescue us from the quarks? Do you have alien weaponry? I ended up in your world by accident. There is no such thing as an accident. God does not play dice with the universe. You're right. I am here for a reason. I need to save a girl that ended up in the clutches of those beasts. That's no easy task. You'll have to come prepared. Think up a plan and study their camp. It's too bad we can't look through my telescope. Those monsters made off with some of its parts. I'll track them down. Do you live alone here? I do know. He didn't want anything to do with science. He wasn't all sorts of... Always dreamed of... Befriending demons. So... Where is he now? No longer with us, I suppose. I don't know. It's been years since I got... Vale, con esto se lo tendré que dar al esqueletón de abajo, ¿no? Está comiendo su propia mano, el colgado. Voy a tener que empujarlo. O sea, cae solo. Tiene pinta que se va a caer solo, ¿eh? Una manivela. Para el pozo quizá Que no deje que me vea No entiendo Cuchillo Ni idea de para qué No sé dónde va Mi colega, pero vale Gracias, Birdie Me ha revelado la ubicación de eso, supongo Y ahora esto habrá que dárselo aquí a mi colega Thanks, but that's not all Fantastico, la última parte Sir, el guac se ha awoken Muerto Oh my god Cuchillo mongolo Vale Hay algo ahí arriba Parece, ¿no? Donde estaba enganchado el cuadro My oh my What in the devil Is that young man It's a magical ring I found it in the forest You just happened to come across it, huh? All kinds of unholy scum go hunting for artifacts like that, you know I got lucky I took it from the dead wargs back Feeling better I leave, thanks Let me set up the telescope And we'll try to find this girl of yours Menos malguien me ha de gustarlo a mi There we go Take a look If it goes out of food Vaya He hablado pronto Hablé pronto ¡Eh! No, niño Those beasts! Oh, Martin, I don't even know how to help you. I can't take the route. There are quarks there. Perhaps there is a different path. Hmm, let me think. There is a trail behind my house. You'll have to hurry, before the girl gets eaten. Go ahead. The tunnel leads to the balcony and there is a path behind the house that will take you right up to the quark lair. Good luck, Martin. Marlon? Me acechan. ¿Qué es lo que más? No. ¿Qué están? ¿Qué es lo que más pasa? No. ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Una cerveza? No hace falta más. No me vale. Pero es que estamos a las mismas. Ah, vale, pone... 6... 3... 7... 8... Vale, 6... ¿Cómo? Eso de las estrellas no sé qué mierda es. Espera. Otra vez que no entiendo nada. O sea, eso de las estrellas, ¿qué es? 6-8, supongo. Ahora hay que poner 6-8. 7-8. Son ultra chungos los puzzles, ya te lo digo, ¿eh? Es que no lo sé, es que me lo estoy inventando. O sea, es que no le encuentro lógica a ningún puzzle, colega. Es increíble, ¿eh? ¿Por qué pone ahí constelaciones y no veo yo nada aquí de constelaciones? No entiendo. Todas se quedan en el centro. Bueno, lo que te es. En teoría es 2-4. Lo he tenido que mirar, no sé por qué. Pero así es. 2-4 es lo que hay que poner. ¿Por qué? No lo sé. Puede que sea por... A ver. No lo entiendo. A lo mejor por contar los cuadrados que hay y las estrellas. Pero estrellas hay más de 4. Entonces, no sé. 2-4. Supuestamente. 2-4. Uh-oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay que hacer, vergón? ¿Qué es eso que sale ahí? No entiendo. Sale una calavera ahí. No entiendo. No. Vale. y se va vale y 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 vale se ha quedado sin mano y y y ¡Hum-hum! 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 ¡Vale! ¡Hum-hum! Vale, a este no le puedo hacer nada Tengo la piel esta que ni tengo ni idea Quizá va aquí la piel Vale, entonces no le da la luz Y activamos esto Necesito poner el resto de cosas No sé que me estás contando Vale, eso no parece que vaya ahí Tampoco va ahí Vale, pues si no va aquí Entonces es que no es así Vale, no es así Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Dónde va esto? Hey, ¿quieres probar? Oh my god You dealt with the cook I'll save you ¿Qué es tu nombre? Soy Martin ¿Cómo te vas? Rosa ¿Cómo te acabas aquí? My nanny and I were taking a stroll I got the last night I get the feeling I've done something horrible I've been plagued by terrible visions Calm down We'll get back home And everything And everything And everything will walk itself out 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 Es que no me deja hacer nada. No me deja interactuar ahí con nada, no entiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya no tenemos anillo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. locos. Ya sé cómo va. Hay que saltar. Guau, no me ha dado los reflejos ahí. Oh, oh. ¿Y ahora qué? ¿Pero qué? ¿Por qué le he tirado un espejo? No. 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 Como antes. Se matan. Vamos! Bueno. Se finí. Salvémosla. Ah, que viene más gente. Cuidado. Hemos matado a su dios. Uy, este es listo, eh. Ah, no. Pues es tontito. Uy, este es el primer lugar. Uy, este es el primer lugar. Uy, este es el primer lugar. Se van. No puedo coger el cuchillo, ¿no? Uy, este es el primer lugar. ¡Qué bonito! ¿Por dónde? ¿Por aquí? Para allá supongo, ¿no? Va a tocar meternos por donde el bicho, ¿no? ¡Oh, oh! Son tontísimos, ¿eh? ¿Por qué no se mueve? ¿Está tonta? ¿Quieres venir o qué? ¿Por qué no vienes? ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡Está imbécil! No, no, pensé que nos íbamos a tener que meter por el estómago del bicho Que tiene un agujero, ¿sabes? Pero no Esta zona es full sigilo, parece ¿Están patrolando? ¡Voy primero! ¡Más pronto que signo! ¡Suscríbete a mí de pronto! Vendimiada total. Vendimiada total. Más rápido, hija. Es que vas a dos por hora, vergón. Madre mía, va a dos por hora, la doña. Ya. Nada. Uf. No. Para, 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 para. Claro, es que no la puedes decir que pare ya. O sea, buena suerte. Toma, patadona. Maradona. Tch. Tch, tch. 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 ¡Psss! ¡Shh! ¡Hey! ¡Psss! ¡Psss! Zi tok ¡Si! ¡Psss! Mierda, no Por favor, desde atrás no, eh Vale, bien Pero como hago esto Me ven, ya 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 Vale, bien Oh, oh ¿Qué hacemos? No puedo hacer nada, ¿no? Golpearlo No, no Ah Si no le das con el ataque cargado No se sueltan Así que No te creo, loco Hay que mantenerlo pulsado un buen rato esta mierda No 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 Con novia, ¿no? No entiendo por qué no hay sus títulos aquí. Ahora están abiertas las puertas. Pero ¿y por qué no entras por ahí? Ah, vale, por ahí es por donde entras al otro mundo. Vale, cierto. Se me había descolocado la mente. Por lo que te des otro creepy tale completado bastante chulo. Los puzles, joder, ¿eh? Yo te diría que es el que tiene puzles más difíciles de los anteriores. No me acuerdo exactamente de la dificultad de los puzles de los anteriores. Pero, hostia, se me han atragantado muchísimo, ¿eh? Algunos. Pero bueno, ahí está. Es un creepy tale sin más como los anteriores que hemos traído por el canal. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si han sido sois de apoyarlo con vuestro ligazo para más contenido de este estilo, nos vemos en la siguiente, con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!